El programa La Noche obtuvo en exclusiva el testimonio de un líder comunitario que denuncia cómo, con un reglamento ilegal en mano, la igreja chantajea a las víctimas. La Noche, después de la última emisión de Noticias ERC. ¿Cuál es la situación que están enfrentando los campesinos de esta región? Todos estamos sometidos a un miedo por causa de la suerte. ¿Y miedo por qué? Por amenazas, por extorsiones que están haciendo ellos y amenazando que si no se cumplen una serie de reglamentos que ellos llevaron, los van a desplazar o, llegado el caso, los van a asesinar. Reglamentos como que todo el mundo tiene que asociarse a la mutación comunal, incluidos los viejitos que ya casi no pueden ni moverse de las casas, o todos los jóvenes de 14 años, quieran o no quieran, que se tienen que asociar.